Buenos días a todas, damos la más cordial bienvenida a este conversatorio en torno al 8 de marzo, es el día de hoy 5 de marzo dos mil veinticuatro, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, el 8M y el movimiento de mujeres en Guadalajara, aproximaciones académicas y artísticas. Estamos aquí en el Salón Tanamaxtli, en el Colegio de Jalisco, y estamos con algunas compañeras del seminario y algunas invitadas especiales que vamos a presentar posteriormente. También darle la más cordial bienvenida y agradecer a la doctora Lilia Vallardo, coordinadora del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género de aquí del Colegio de Jalisco. Gracias, Hilda, buenos días, buenos días a todas. Muy bien, la dinámica a continuación, este conversatorio tiene como propósito dialogar sobre nuestras distintas actividades en torno al feminismo y particularmente la marcha que se hace cada año el día 8 de marzo, día de las mujeres trabajadoras, así marcada ya internacionalmente desde hace algunas décadas, y pues ese diálogo será dividido en dos partes. La primera parte, vamos a tener algunas preguntas muy específicas para algunas compañeras artistas que se encuentran en presencial aquí en el Colegio de Jalisco, activistas también que están en línea, y en la segunda parte tendremos otras preguntas en torno al feminismo y la academia. El día de hoy, pues también recordarles que esta sesión está siendo grabada, y se está transmitiendo vía YouTube, porque de manera global Facebook está caído, entonces no vamos a poder transmitir por nuestra página, que donde oficialmente y normalmente lo hacemos en el seminario, en la página de Facebook, pero pues no queremos desaprovechar la oportunidad de tener este diálogo, se queda grabado y posteriormente la subiremos a la página de Facebook. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, nuestro interés este año fue dialogar también con artistas particularmente, y visibilizar su trabajo en Guadalajara, por lo que vamos a abrir una serie de preguntas. No nada más artistas, también ahorita me gustaría que más bien ustedes se presenten, que digan su trabajo, aquí hay algunas preguntas que yo ya preparé, y que pueden ser la base para sus intervenciones. Digo, si no nos conocen fuera de aquí, pues somos historiadoras, yo me llamo Hilda Monraz, y pues nuestro trabajo ha sido sobre historia de las mujeres, historia del arte, cuestiones feministas también, y por eso es nuestro interés en este tema. Las preguntas serían, ¿quién soy? ¿A qué me dedico? En esta primera parte, y la segunda sería, ¿cuál es mi postura frente al feminismo y el arte? ¿Qué pienso sobre los movimientos de mujeres y las marchas del 8M? La dinámica sería que cada una de las que vayan a participar, les vamos a dar la palabra, y tendrían alrededor de dos minutos máximo para la primera intervención, pueden ser dos o tres intervenciones en esta primera ronda, y después vamos a ir cerrando con reflexiones. Entonces, me gustaría abrir con Grecia, que no es artista, bueno, lo va a decir ella, pero sí lo ha trabajado, entonces empezamos contigo, por favor. Sí. Creo que no. Ahí está. ¿Sí? Ok. Pues mi nombre es Grecia Danaer Rivas García, soy estudiante en mi último año de sociología en la Universidad de Guadalajara. Yo no me considero artista, más bien soy activista, participo en una colectiva que se llama Poderosas con Pinceles, hacemos intervenciones de muralismo colectivo, y otras obras o piezas artísticas con un posicionamiento de protesta, de exigencia. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuál es mi postura frente al feminismo y el arte? Bueno, considero que mi postura frente al feminismo es abierta, es incluyente, tengo la postura de que todas, todos participamos y somos llamados en este movimiento a erradicar conductas que son violentas, son patriarcales. La otra pregunta. ¿Qué pienso sobre los movimientos de mujeres y las marchas del 8M? Ok. Ok. Celebro mucho los movimientos de mujeres, creo que los círculos entre mujeres nos sirven mucho, nos apoyan, aprendemos unas de otras, creo que son importantes y creo que siempre tienen que estar presentes. Y sobre la marcha del 8 de marzo, este año es mi cuarto año, creo, en la marcha y no sé, creo que es muy poderoso y es muy, es una revolución que las mujeres tomemos el espacio público en las calles cada 8 de marzo y creo que es importante que gritemos, además del 8 de marzo como un grito acompañado, creo que es un proceso económico en el que compartimos unas con otras, en el que nos compramos pañuelos, pancartas, playeras, creo que es muy importante que, que salgamos, que nos acompañemos y nos reunamos. Sí, muchas gracias Grecia. También le quisiera la palabra a Mango, que nos está acompañando el día de hoy. Si quieres hay que prenderlo, creo. Apretarle el botón. Dale ahí. Eso. Ah, ya, ya lo habías prendido. Ahí está. Listo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Este, si quieres acércate, ¿no? Ok. Bueno, mi nombre es Magalí Núñez, Mango, soy artista, ilustradora, muralista, empecé con graffiti. Un poco de mi historia, pues, fue de la mano de hombres y fui, pues, bien apoyada, aunque criticada por mujeres. Entonces, creo que ya a la fecha de hoy, porque, pues, eso fue hace muchos años, a la fecha de hoy, creo que ya hay mucha hermandad entre mujeres y que ya evolucionaron a ser artistas, muralistas o algo más, ¿no? No precisamente como grafitero o grafitera. Ya nos apoyamos más, entonces, eso lo aplaudo mucho y, como dice mi compañera, lo celebro. En cuestiones de mi postura en el feminismo, bueno, pues, es como enaltecer más a la mujer. Mis murales y mis ilustraciones van dedicadas a la mujer. Yo hago caracteres femeninos con semblantes fuertes, rudos. O sea, nunca hago como a la mujer triste, delicada, así como suave y que la ven el estereotipo en general, ¿no? Siempre la mujer así como muy cute y no. O sea, yo, yo le hago como facciones más rudas, más fuertes, que nos vean así, ¿no? Que ya es una nueva etapa y estamos en una nueva generación de mujeres, adolescentes, niñas y mamás que ya se empoderan más y ya no se ven como las sumisas de décadas anteriores, ¿no? En cuanto a la marcha, yo celebro mucho, aplaudo. El año pasado fui a una marcha. Por lo general, siempre hago como murales emblemáticos para el 8AM que fortalecen igual, de igual manera, lo repito, a la mujer con frases poderosas. Recalco mucho esto porque no me gusta como causar el típico como, es que se va a escuchar muy fuerte, pero para que te vean como muy vulnerable para no causar como tipo lástima, ¿no? No, mis palabras y mis frases y todo mi speech que yo manejo en Mango son fuertes, o sea, para que te vean ya bien poderosa, que creciste y todo eso, ¿no? En eso hago mis murales, en base a eso, frases poderosas y valientes, ¿no? Que van más allá de lo estereotipo y que te hacen más audaz, más audaz. Y pues cualquier cosa que necesiten, si me están escuchando en la marcha de Guadalajara, yo las estaré apoyando. Va a haber un mural, vamos a ser varias artistas o colegas, pues, que van a estar pintando en el Parque Rojo como cada año. Magali, perdón, a lo mejor saliéndome un poquito del guión, pero se me hizo interesante que al principio no tuviste tan buena respuesta. ¿De qué años estás hablando? Porque dices, hace muchos años. Bueno, yo empecé en el, a partir como del dos mil doce, dos mil doce al dos mil quince, dos mil dieciséis todavía, es, es, no había tanta femenina, sí, mucha femenina en el ámbito del grafiti y las que había si eran como muy codificadas algunas, ¿no? De que los hombres, pues, te invitaban a pintar y todo eso, pero con un fin, ¿sabes? No tan amable. Entonces, sí había todavía como un tipo de machismo también en mujeres. Yo tengo treinta y dos años, entonces, en mi generación, yo creo que todavía existía un poquito de eso, ¿no? Pero pues vamos luchando contra eso y por eso digo que antes, ahorita ya no, ya las chicas de ahora ya son muy revolucionarias, lo aplaudo, lo celebro, pero yo sí siento que hubo que pasar muchas artistas sobre eso para que ahorita ya no, ¿sabes? Entonces ya es menos porque pues ya alzan la voz muy, muy fácil, ¿no? Y sin temor de nada y eso lo aplaudo, la neta. Gracias. Está muy interesante porque además estamos hablando de arte urbano, o sea, eso es otra forma muy distinta a la que a lo mejor canónicamente se estudia, ¿no? La historia del arte o en otras, en otros escenarios. Y a lo mejor regresamos con este tema, ¿no? Para para continuar con con esa problemática. Y me gustaría darle la palabra con estas mismas preguntas a Alex Ruiz, que se encuentra en la Ciudad de México conectada con nosotras. Alex, tienes la palabra. Hola, buenos días a todas. Este, qué gusto estar con ustedes. Gracias, Hilda, por invitarme a a este conversatorio. Siempre me gusta ser parte de estos eventos. Yo soy Alejandra Ruiz, soy artista visual activista por los derechos de las mujeres. El arte me parece un medio poderoso de comunicación que marca tendencias y luego estas tendencias se extienden a otras ramas. Por lo tanto, me parece importante difundir estos mensajes y sobre todo abordar la temática del feminismo, porque siendo el feminismo la teoría de que las mujeres merecemos libertades y derechos elementales y básicos, pues es importante poner este este tema sobre la mesa y qué mejor que mediante el arte, porque el arte es un pues es como más fácil que entre a la habitación el arte que a lo mejor otros con otro tipo de intentos, ¿no? Bueno, sobre la marcha del 8M, recuerdo mis primeras marchas eran pues realmente de pocas mujeres, pero poco a poco se han ido sumando más y ya se hacen unas marchas pues increíblemente grandes. Me tocó el año pasado estar en la marcha del 8M de aquí de Ciudad de México, que es una cosa impresionante. Es una cosa que también te llega a tocar de otra manera, el ver a las madres buscadoras, el escuchar los testimonios de viva voz de las mujeres que han sufrido violencia, sobre todo los casos de violencia sexual, es muy muy fuerte. Pero también creo que hay, tengo un sentimiento encontrado con la marcha del 8M, porque también creo que se está convirtiendo en un destilado de lo que es el feminismo, ¿no? O sea, también veo unas pancartas pues con mensajes que ya pues rayan en lo banal, ¿no? O sea, recuerdo la mega marcha antes de la pandemia en Guadalajara que había unos mensajes que a mí me parecen lamentables que decían como, all you need is love, y yo decía no, o sea, lo que necesitamos son derechos, ¿no? No necesitamos amor, no necesitamos volver a caer como en eso. Entonces, tengo como ahí como ciertos sentimientos encontrados respecto a la marcha, pero aún así me parece que es importante expresarnos y no soltarnos a conquistar como una libertad plena y a nivel planetario, porque como dice Amélia Bancarcel, una cadena es lo fuerte que sea el eslabón más débil y mientras haya una sola mujer en el mundo que no tenga todos sus derechos y todas sus libertades básicas, pues tenemos todavía trabajo por hacer. Pero eres de Guadalajara, has trabajado en Guadalajara, y es por eso que es parte de este conversatorio, ¿no? También hablar desde el trabajo que se ha hecho en Guadalajara, ¿cómo te fue acá también con algunas obras o exposiciones y lo de ayer? El audio, como me comentabas hace rato, está un poco rezagado, pero voy a tratar de contestar. Perdón por aquí, pasan muchos aviones. Creo que se hizo a partir de tanto... el trabajo de Verónica Rodríguez, con la que fundé Liga de Artistas y Creadoras, que fue la primera colectiva feminista de artistas en Guadalajara, y con Colectiva Hilos, que también es otra colectiva que trata sobre el tejido social. Creo que sí es una comunidad muy empática y muy buena, y veo que a comparación de cuando empezaba mi carrera, que fue 2013, 2014, a como es actualmente, hay una red de mujeres que se comunican y que elaboran estrategias en Guadalajara para poder salir adelante. He visto como mucho esta ayuda entre mujeres, y me parece pues algo muy poderoso y que ha estado cambiando el cómo se distribuye y el cómo se... desde cómo se distribuye hasta cómo se compra el arte, ¿no? O sea, ya hay las galerías un poco más de exhibición o de artistas en sus agendas de las galerías, que son mujeres, también en los museos, y esto mismo de hacer cadena ha impactado en el medio, ¿no? Y ayer tuve una exposición en la Facultad de Arquitectura, respecto también al marco de... en el marco del 8M, y hablaba de... esta expo en específica habla de mujeres que han impactado la historia, como de historia del arte y la historia, pues en general de los derechos, como Laurie Anderson, Emma Goldman, Virginia Woolf, Juana de Arco, y fue como muy bien recibida y muy acogida, sobre todo por las estudiantes de arquitectura, y me parece como... como es importante seguir este... como por esta línea, ¿no? Porque, como desea anteriormente, luego esta imagen de... de... de victimismo, sí es importante mostrar como estas carencias que tenemos y estas violencias por las que estamos pasando, pero también como entregar un mensaje esperanzador para las mujeres, ¿no? Como de... todas... estamos parados... paradas sobre hombros de gigantas, y hay una historia previa de todas estas mujeres que se enfrentaron ante el sistema, y pudieron sobresalir. Y respecto a cada obra y cada artista, elaboró el manifiesto, que es como una guía para las creadoras, para poder este... seguir adelante como de... con consejos como tener su habitación propia, como diría la misma Virginia Woolf, ser independiente económicamente, avanzar ante las adversidades y no tener miedo, defender su voz, bueno, entre... entre varias otras. Gracias. Sí, estoy esperando porque le recuerdo la dinámica para no tener ya problemas técnicos de esperar tres segundos después de que termine de hablar la que acaba de hablar para que el micrófono pueda... para que lo podamos escuchar todas. Muchas gracias, Alex, muy valiosa también esa... esa aportación porque es algo que también hemos destacado mucho en el seminario, la historia de las mujeres y... y como bien dices que estamos paradas en... en... en hombros de gigantes y eso es muy importante de... de resaltar. Justo este conversatorio también tiene ese fin, ¿no? De... de... hablar de nosotras en el presente, pero también de hablar del pasado, de dónde venimos y quiénes son las que sembraron primero antes que nosotras. Le quiero ceder la palabra a Trini Rodríguez, por favor, para que nos cuente sobre su trayectoria, su trabajo y... pues su postura frente a... a este... a todo este mar del 8M y el activismo feminista. Bueno, quiero agradecerles primero la invitación. Me da mucho gusto escuchar tanta experiencia en el tema de... el feminismo. Yo soy periodista, tengo 30 años, sobre todo en medios electrónicos. Actualmente estoy en N Más, Guadalajara, que es la unión de Univisión y Televisa, y estoy en MBS Radio Jalisco con el noticiero. Entonces me he dedicado a contar historias rápidas, inmediatas. La noticia eso es. Con una falta de análisis y conciencia de lo que hay detrás de cada una de estas historias. Y eso lo aceptamos todas y todos los reporteros que andamos en la calle. Y esto lo digo porque justo nos pasa cada 8 de marzo, cada 8 de marzo. Vamos a la calle a buscar la nota y lo que traemos son la forma, ¿no? Lo que vemos, lo que nuestras cámaras captan en ese momento, ¿no? Mujeres vestidas de negro, con medias rotas y destrozando para buses, edificios, fachadas, cristales. Y a partir de que te empiezas a involucrar no en los movimientos, sino en las violencias que tenemos, que vivimos, que padecemos las mujeres en general todas. Empiezas a notar que esa forma de hacer periodismo no es el adecuado y no es lo que debemos estar realizando todos los días. Por lo tanto, ¿qué pienso yo de las marchas desde los medios de comunicación? Que estas no han sido retratadas con justicia. Que para poder llegar a hacerlo necesitamos estar en estos lugares. Y que para estar el gremio periodístico debe optar de manera personal. No hay empresa, sobre todo de grandes medios, que te invite, que te provoque, que te motive a conocer la agenda y conocer los movimientos, el activismo, la expresión, los mensajes, las ideas, los sentimientos de las mujeres en el 8 de marzo. Por eso yo agradezco que me hayan invitado el día de hoy, porque creo que todos los días se aprende y eso es lo que debemos hacer. Aprender de ustedes para poder llevar a los medios de comunicación, sobre todo en los noticieros, que es donde yo, a lo que yo me dedico a la noticia del día a día. Una noticia con una historia real que describa el contexto, que describa el significado y que en las imágenes, cuando estamos hablando de televisión, estemos retratando a la mujer en toda su extensión de la palabra, ¿no? Hay una palabra que a muchas mujeres no les gusta, pero es esta mujer empoderada, esta mujer dueña de sí, esta mujer consciente. ¿Y qué es lo que estamos retratando? Y sobre todo en 8M también a las víctimas, víctimas de violencia familiar, víctimas de desaparición de personas, víctimas de feminicidio. Siempre estaremos buscando a la madre, a la hermana de una mujer que desapareció o que murió en manos de expareja. de esa forma eliminamos de la agenda cubrir a la científica, a la académica, a la economista, a la política, que como ustedes lo mencionaron, son mujeres que nos llevan una un gran camino por delante. Así que en el afán de encontrarlas, de encontrar esas emociones, esas posturas y esas mujeres es que a lo largo de estos últimos, a lo mejor, 10 años, entiendo que la agenda feminista por parte del profesional de la comunicación se debe estudiar y no solamente ser un interés personal. Así que abonando a eso, tengo que decirles que hay muchas mujeres periodistas que están tratando de hacerlo, sin embargo, la rapidez con la que trabajamos, la saturación de a veces el trabajo no les permite no llegar a conocer más allá y de fondo la teoría feminista y por lo tanto se refleja en muchas de las notas que hacemos todos los días y que cometemos cada error, que bueno, solamente recibimos mensajes a veces por whatsapp, quienes tenemos un vínculo con ustedes para que nos señalen nuestros errores. Afortunadamente tenemos grandes aliadas ahí con ustedes, no todas nos odian a los medios de comunicación y eso yo lo agradezco y la muestra está en esta invitación que por supuesto estoy muy muy agradecida. Muchas gracias Trini por tu testimonio, yo creo que eso es muy importante y a veces en estos espacios académicos no tenemos estas participaciones, al contrario, también es un aprendizaje mutuo de quienes están del otro lado porque si algo nos ha enseñado también la historia de los movimientos de las mujeres es que mientras más nos unamos desde diferentes espacios, pues mejores productos tenemos o la lucha es más fuerte, más encarnada, ¿no? En lo que estamos haciendo en el día a día. No sé si alguna de las participantes en torno al arte quisiera dar alguna otra reflexión o hablar más sobre la marcha, tendríamos alguna otra participación más o si no pasamos a la segunda parte para luego hacer una reflexión en conjunto, todas habiendo escuchado a las otras compañeras. Sí, la gracias. Creo que, bueno, vamos a muy buen tiempo y bueno, más bien dicho, yo me quedaría, yo me quedé a lo mejor con una reflexión, creo que en parte lo que estoy escuchando tanto de las compañeras artistas o que estudian de alguna manera el arte, muy valiosa también tu reflexión Trini respecto al papel de los medios de comunicación y muy importante también. Yo quisiera a lo mejor que cerraran con una breve reflexión también sobre lo que ustedes han observado de la evolución del feminismo a través de sus ámbitos, ¿no? Por ejemplo, a través del arte, o sea, yo percibo que hay esa sensación de que ha evolucionado el feminismo, entonces quisiera escuchar a lo mejor sus reflexiones en ese sentido, este no sé a quién le gustaría empezar, a lo mejor en el mismo orden, Grecia. Pues a lo que, bueno, lo que decía Mango, que sí ha evolucionado, que ya no es lo mismo, sí creo que anteriormente se excluía demasiado, ¿no? En lo que he investigado, pues sí, el arte en sí, como dice Linda Notch, porque no ha habido mujeres, grandes mujeres artistas, ¿no? Y creo que es porque pues siempre estamos, hemos estado en desventaja, ¿no? En esa terrible desigualdad en que hemos vivido, pero creo que esa diferenciación o esa desigualdad también nos ha permitido cuestionarnos muchas cosas. Creo que ahora en mi ciudad, en Guadalajara, hay más, esa unión o ese paso en las calles, ¿no? Que nos recuerda constantemente la lucha de las mujeres, sigue vigente y siempre está en todos los lugares. Creo que ahora, bueno, de mi experiencia en los murales que he hecho, es muy gratificante ver que ese espacio en el que yo vi que se tenía que visualizar y que tener un lugar en el CUCCH, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, un lugar para que las mujeres nos sintamos que pertenecemos, un lugar de encuentro cada, esta semana principalmente nos reunimos en, en el mural, a hacer carteles, a hacer el escondedero, a pegar cosas, y en otros lugares como en el Centro Universitario de la Salud, es muy diferente cómo se vive el feminismo, pero aún así las chicas, las compañeras nos reunimos para que existiera un lugar en el que se conmemora, se ve y se da como esa carta de esperanza de todas las grandes mujeres que han existido en las ciencias de la salud, que tantos experimentos y aportaciones que ha habido, y que todavía no se cumple esa justicia en la que se reconozca, ¿no? Todavía les cuesta mucho trabajo decir doctora, enfermera, médica, odontóloga, ¿no? Siempre es odontólogo, el médico, el enfermero, entonces creo que sí hemos avanzado, pero también en esa lucha o en ese camino, desde la colectiva, hemos salido, por ejemplo, a un municipio que se llama Mascota, en el que también es impactante el ver cómo el feminismo, hablar de feminismo, todavía es como si habláramos del diablo o de algo prohibido, ¿no? O sea, nos comentaban las compañeras que, pues nosotras al llegar y decir, no, sí, somos abiertamente feministas y nos posicionamos y ya lo hablamos, es todavía en muchos lugares muy fuerte, muy duro aceptar a ti como feminista y decirlo en voz alta, es, y ha sido desde la colectiva un proceso difícil, es desgarrador, es muy triste darte cuenta que no estás segura con las personas que pensabas que estabas segura, o darte cuenta que tu opinión en muchos lugares se la adjudican a un hombre, o incluso cuando pintamos y nos subimos a los andamios, hay hombres alrededor que están siempre, es que por si pasa algo, es que se van a caer y no, no siempre es así, ¿no? También es, es muy padre el darnos cuenta que entre todas nos apoyamos y en que entre todas nos cuidamos de que no nos vayamos a caer de los andamios, en que la seguridad de todas es primero, creo que es acompañarnos en este camino que muchas veces es triste, es doloroso, pero también es muy gratificante tener al lado a mujeres que nos inspiren, que nos den un abrazo, den unas palabras, que siempre estén ahí recordándonos que vamos por el camino correcto, aunque sea doloroso y muchas veces gratificante, pero creo que sí, yo cerraría con eso. Muchas gracias, Danae. Mango. ¿Cómo tus reflexiones sobre lo que has pasado en los últimos años? ¿Cómo ves el movimiento feminista en Guadalajara? Está más potente, ya ves más en la calle, pues en sí, más artistas femeninas, hay muchas aquí en Guadalajara, muy buenas. Sí, ya se toman más las calles, ya no tienen miedo, ya no tenemos miedo, ya tenemos a nuestras colegas que nos están apoyando, se dice coloquialmente así como que nos están tirando como la esquina, echando aguas y todo eso. Nos apoyamos más, la evolución se ha sido como muy constante y ha tomado un auge del 2020 para acá muy radical, porque siento por la falta de empatía que se tenía, o todavía, o sea, seguimos en la lucha, ¿no? Seguimos en la lucha, seguimos en el camino. Creo yo en mi ambiente, pues estás, estás enfrentándote, pues, con unos titanes, ¿no? Son los hombres, ¿no? Que antes, si pintabas, es de que, ay, está pintando como niña, pero más sin embargo, ahora ya, ya lo valoran, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ya te ven en la calle, te ven haciendo tu mural, y dicen, guau, es una mujer, y se impactan, pero hasta toman fotos y todo eso, y se les ve como una emoción de que el mural lo está haciendo como una mujer. Antes, pues, se les hacía como quizás muy común que un hombre estuviera pintando y lo hiciera bien, y ahora, más sin embargo, como que valoran más ese impulso que tiene la mujer, ¿no? De que, ah, está pintando como mujer, pero no debe de existir ni siquiera esa frase, ¿sabes? O sea, porque, pues, viene de muchos años atrás. Siempre, siempre se me hace como muy poderoso el camino que hemos llevado todas las ilustradoras y muralistas, porque siempre ha sido como la casita de machos, ¿no? De hombres. Entonces, que ya a esa casita lleguen mujeres como, entre comillas, a invadir, ya es así como, ellos ya están compitiendo también con un, una poderosa, ¿sabes? Entonces, ya a veces hasta ahí ya, o sea, es de que, eh, voy a dejar todo esto y pues que, que alguien elija el trabajo, ¿no? En cuestión de trabajo. De que, ah, estamos compitiendo hombre y mujer por un trabajo, y entonces ya es de que, ah, lo que tenga que salir, porque ya también los hombres ya no quieren competir tanto con las mujeres. Entonces, eso es valorable, porque ya antes, todo, todos los cargos o, o de cultura, de, de arte, y todo eso lo tenían hombres, y no tenían la sensibilidad para atacar temas que tienen que ver con el feminismo, la mujer como tal, ¿no? Que una, una campaña para la mujer, ¿no? Cáncer de mamá, por un ejemplo, y todos los pensamientos eran de hombres, y censuraban demasiado hasta un seno, ¿sabes? Eh, y se me hace algo que ahora ya con cargos femeninos en, en, en ese ambiente, ya lo, lo planean y ya lo ven todo como muy natural, porque así se debe de ver, ¿no? Como natural, eso. Eh, bueno, ya di un poquito de ejemplo. Eh, yo que vengo de la calle y ya he hecho como cosas ya más elaboradas y gestionadas por quizás otros departamentos gubernamentales o del estado X, este, si se ve como un proceso en el que ya hasta te tratan mejor, ya, o sea, te ven y ya hasta te quieren tratar con pincitas, que siento que ni siquiera debe de ser así, te deben de tratar dignamente, es todo, no por ser mujer, sino por ser la persona que expresa, ¿no? O sea, no sé, no sé si me explique, pero no quiero cantimpliar demasiado. Es que hay mucha tela para decir, ¿no? Sí. Entonces, no sé, este, me gusta mucho estar en esta lucha, te digo, no, no dejar de insistir porque todavía falta demasiado. Ajá, sí. Nos interesaba mucho también tu punto de vista justo por eso, porque, bueno, hemos estudiado también a otras muralistas como a María Izquierdo y Jalisciense, ¿no? Que justo a ella le tocó enfrentarse, yo creo que un contexto muy duro en el que hasta boicotearon sus trabajos, que yo creo que sigue pasando en muchos, en muchos aspectos, pero, y esa, es ese rubro del muralismo, del arte urbano, del graffiti, primero, que toda la discusión si es arte o no es arte, es infertil, ¿no? Y la segunda discusión si las mujeres son capaces de llevar una técnica, y que, bueno, ya sabemos que obviamente sí, pero sigue siendo un debate a veces en algunos espacios, entonces, y que también visibilicemos que Guadalajara es un centro importante de arte, de mujeres, artistas, de colectivas, de mujeres, artistas, feministas, o no feministas, pero que su trabajo, pues, es, debe ser valorado, visto y valorado, ¿no? Por todas las instituciones y por todos los escenarios posibles en lo social. Muchas gracias, sí, Daría, para mucho más que platicar, yo creo que tendríamos que agendar otro conversatorio justo nada más para esos temas. Gracias, Mango. Y, por último, bueno, también hablar con Alex Ruiz, si tienes alguna otra reflexión. Sí, nada más que, ¿cuánto tiempo tengo? Hay, bueno, quiero, como para dar un contexto muy general de lo que ocurre en el arte en Guadalajara, tengo que regresarme un poco para poder hacer comparativas de cómo era antes, ¿no? En los, creo que dos miles, quizás noventas, creé Pelín, este artista que fue como tan emblemático y ha fallecido, decía que a Guadalajara, que el arte de Guadalajara le hacía falta ser más femenino. Y no se refería tanto como a que mujeres o hombres lo pintaran, ¿no? Sino que le hacía falta como una, una cierta estética de sensibilidad. Entonces es, es talla el boom de, del graffiti que ya se estaba acabando este movimiento después de que sale el, el documental de Mr. Brainwash, de, de Banksy. Y entonces, pero en Guadalajara como que todo llega tarde, ¿no? Y empieza el movimiento, pues sí, de graffiti en Guadalajara. Y después de esto le da apertura al graffiti, pero ya con más un sentido de ilustración. Y la ilustración veo que da paso a el arte, pues como más de diseñadores gráficos, diseñadoras gráficas. Y eso abre ese punto de la, lo que se llamaría femenino dentro de los roles. Y creo que eso le abre la puerta a muchas artistas, ¿no? Porque creo que, pues desde nuestra socialización como mujeres empezamos desde la ternura, ¿no? Entonces, muchas veces ese arte empieza desde ahí. Pocas artistas, ya sea que, que lograron triunfar como Marta Pacheco, ya traían esta estética de lo que llamaban masculino. Y por eso creo que pudieron sobrevivir, ¿no? Porque fue como, como la transgresión de pintar cadáveres, de pintar como todo lo grotesco y así, y decir, ah, esta, esta mujer es como, lo podemos aceptar como una igual y como casi, casi un hombre, ¿no? Ella sí puede ser un maestro. Pero creo que cuando pasa esta ruptura, le abre la puerta a, a más mujeres. Y con esto se va como, esto, esto es como una, la idea que yo tengo, ¿no? Pero se empieza a aceptar más en las exposiciones. Claro que con muchas etiquetas y sigue como esto de, ella es una aficionada. Pero son como pasitos que, que, que fuimos dando para llegar a donde estamos. He dado clases, por ejemplo, en la, en la nueva, en la relativamente nueva licenciatura de artes en el ITESO, y el 99% del alumnado son mujeres. También casi todas las, las alumnas que se gradúan de, de artes, o sea, el, el alumnado que se gradúa de artes son mujeres. No sé por qué pasa este fenómeno de que casi todas las mujeres que, que, que se graduaban, terminaban siendo gestoras, curadoras, mujeres. Eh, afortunadamente casi todas las directoras de museos en Guadalajara son mujeres. Incluso está Miriam Villaseñor, que está haciendo un trabajo increíble y que es, ella es, eh, buenísima para, para su trabajo de directora de museos y galerías del estado. Eh, creo que sí, supuesto, si me equivoco, me pueden corregir. Eh, pero sí se ha, creo que esto ha repuntado a que se han abierto los espacios para más mujeres. Simplemente podemos ver que de la generación, por ejemplo, de estos artistas como Gonzalo Lebrija, este, y como José Dávila y ellos, eh, de todos estos artistas contemporáneos, eh, que son como más conocidos, la única mujer que, que ha podido destacar es Claudia Rodríguez y aún así no ha tenido el reconocimiento que han tenido ellos. O sea, eh, José Dávila es, es más joven que Gonzalo, pero hablando como en este ámbito de grandes artistas que están en, en galerías internacionales, pero sí, o sea, Claudia no ha tenido como, como esa oportunidad y es creo que ahí donde podemos notar como esa diferencia de, 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 como esta desigualdad estructural. Cuando vemos que un artista del tamaño de Claudia no ha podido estar en estas grandes galerías y sin embargo ha estado en muchas bienales en, en otros países, pero si nos vamos a generaciones más recientes, pues ya tenemos a Cintia Rodríguez, no, a Cintia Gutiérrez, perdón, 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 Cintia Gutiérrez, Isa Carrillo, eh, Carian, aunque no sea de, de Guadalajara, pues, eh, reside desde hace muchos años en Guadalajara, a Cariana Maya, eh, las, las Petersen, o sea, vemos como, como ya hay más, este, cabida para las mujeres, no a un 50-50, creo que Guadalajara sigue siendo muy machista, a pesar de que, de que sean como los, las personas de, de, pues, como, según esto, más progresistas, eh, las que están en el medio artístico, pero esto sí ha afectado positivamente a las mujeres que, eh, tomemos estos puestos, aunque no se han generado tantas artistas, o no se han dado a, 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 como estos espacios a tantas artistas, el que estén en estas direcciones de museos y el que estén gestionando y curando, sí nos ha ayudado a colarnos un poco en, en los proyectos, y creo que esta sobrecapacitación de la mujer nos va a llevar a esa igualdad, tal vez no pronto, yo digo que unos 50 años, que les demos unos 50 años más a Guadalajara, eh, pero creo que vamos a ir por, por un buen camino. Muchas, muchas gracias, Alex. Eh, también para ir cerrando, no sé si quisieras dar una última reflexión, Trini, en esta primera parte. Sobre, tal vez, la postura, o lo que tú has visto del feminismo en general, en tu experiencia basta a través de los medios de comunicación. Gracias, Hilda. Bueno, me quedo con estos, estas reflexiones que hacen, eh, cuando señalan que Guadalajara es muy machista, eh, el que nosotros podamos llevar nuestras cámaras de video, o cámara, eh, fotográfica, o una grabadora para poder, eh, captar el mensaje de todas las mujeres que se manifiestan, por ejemplo, en este caso, lo que estamos viendo desde el arte. Eh, regularmente nos enfocamos solamente en el, en el marco del 8M. No sé de qué manera, eh, podamos, no, en conjunto, buscar la forma de escalar más allá de las fechas. Pareciera que el activismo, eh, en, para nosotros en los medios de comunicación, estuviera acotado a un mes de marzo, o a un mes de noviembre, trayendo, pues, la agenda del 25 de noviembre, y en muchas ocasiones, hasta el 10 de mayo, ¿no? Eh, pareciera que hay un, que resurge ahí la postura de esta mujer que no quiere ser madre, de estas mujeres que tuvieron que ser madres a fuerzas. Viene la reflexión de la violación, viene la reflexión del embarazo en adolescentes y niñas, eh, de tal forma que en esta Guadalajara, donde hay una, eh, y lo dijo Paola Lazo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco, que sí hay, ¿no? Y todos lo sabemos, este grupo de conservadores, hombres y mujeres, que están buscando, por cualquier medio, eh, invisibilizar, opacar, demeritar, disminuir el esfuerzo, y colocarnos justo en estos eventos nada más, y esto nos acota, y eso todavía nos hace como, como quienes no estamos inmiscuidas en el movimiento, entonces nos vamos y nos trasladamos justo a estas fechas únicamente, y pareciera, reflexionando en, en estas teorías de las olas del feminismo, ¿no? Que posteriormente los siguientes investigadores dicen, no, no son olas, no es así como que llegó una ola y se fue, y luego llegó otra y se fue, y están distantes y desconectadas una de otra, sino que son etapas que nos han llevado, que nos han hecho evolucionar o desarrollar este feminismo, ¿no? Guadalajara es una ciudad impresionantemente retrógrada en ese sentido. Insisto que para poder, que ustedes nos den la oportunidad de comunicarle a la sociedad lo que ustedes hacen con el fin de tener una sociedad mucho más justa, construir a través de los medios de comunicación una sociedad más equilibrada, no, no nos van a alcanzar 50 años en Guadalajara, como decía Alex, si no me equivoco, se dice que son 300 años, y Guadalajara por la situación en la que se encuentra, no dudo, que pasen más de 50 o hasta los 300 años, que a nivel mundial dicen, son los años que necesitamos para alcanzar la igualdad. De tal forma que ojalá y y podamos hacer una sinergia para que esto no transite solamente en el marco del 8M, sino todo el año. Con esa reflexión me quedo el día de hoy y sin duda con el compromiso. Muchas gracias, pasaríamos a la siguiente parte del conversatorio, muy valiosas todas las reflexiones y posteriormente ya finales. En el conversatorio vamos a hablar sobre las aproximaciones académicas al feminismo, participarán varias de mis compañeras del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Bueno, quisiera comenzar con la presentación, a lo mejor empezando aquí por la doctora Cristina Alviso, quien nos acompaña de manera presencial en el Colegio de Jalisco, y quisiera preguntarle, más bien dicho, que haga una breve presentación de quién es, de dónde trabaja y a qué se dedica, y posteriormente que mis compañeras que están conectando por, conectadas por Zoom, pidan la palabra, por favor, para poder irles dando la palabra. Sí, muchas gracias por la invitación, tanto a la doctora Lilia como a Hilda. Yo soy Cristina Alviso Carranza, historiadora, bueno, doctora en Ciencias Sociales, historiadora, y laboro en el Colegio de Jalisco. También, bueno, pensando un poquito en esta cuestión de del feminismo, el feminismo creo que nos ha atravesado a muchas, y eso nos ha llevado, pues yo creo que no a las más jovencitas, pero sí a las que ya tenemos más años de graduadas, a interesarnos ahora por la historia, pero vista desde el género, y vista, pues desde un feminismo, ¿no? Entonces creo que hemos sido, pues, muy atravesados por todo este movimiento que cada vez, o sea, que tiene, es de larga data, pero que cada vez es más presente, ¿no? En nuestras vidas. Gracias, Cristina, y bueno, creo que ahí está lista ya la doctora Giselle Macías. Giselle, si gustas presentarte. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por este espacio de reflexión, que realmente nos hace falta de, yo estoy en Centro Universitario de Los Altos, aquí en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y bueno, estamos en un centro universitario regional, y gracias a estas redes, sí, yo diría que gracias a estos grupos, estas colectivas, estos sororos en los que nosotros nos hemos sumado, nosotros nos hemos sumado, nos han dado ese cobijo para avanzar en nuestros estudios sobre las mujeres, sobre el feminismo, en lo particular, pues te formas en tu misma comunidad, en tu misma región, y obtienes, pues ahora sí que tu grado, tu posgrado, sin embargo, en estos enlaces puedes llegar a crecer a nivel nacional e internacional, gracias a, pues ahora sí, la comunicación digital, hablando también de estos términos, y puedes acercarte a estas luchas, a esta visibilización, a esta develación de la participación, en el caso mío, de las mujeres en la sociedad, yo estoy convencida de que nos hace falta, de alguna manera, dejar ver qué actividades o qué trascendencia tiene la actividad de las mujeres en cada una de las acciones en las que participan, en mi caso, pues prueba de ellos, me incorporan unos minutos más, voy a tener la oportunidad de platicar sobre trayectorias de vida, por ejemplo, de tres mujeres que ya, pues podemos considerar las adultas mayores, que si no fuera por el acercamiento que tuve bajo la lupa de la empresa familiar, donde se ve que los recursos familiares aportan a los negocios, aportan a la sociedad, pues no las hubiera identificado como mujeres de negocios, o no las hubiera visibilizado como mujeres que toman decisiones, y que estas decisiones tienen trascendencia en las empresas, en los negocios, y en las actividades económicas, sociales y culturales de la comunidad donde se desarrollan. Entonces, creo que, nomás para cerrar, estas redes, tanto académicas, científicas, de comunicación, donde compartimos intereses comunes sobre el estudio de las mujeres y con la intención de visibilizarlas, y darles esa autonomía que radican, y que te dicen sí, sí voy a ir, y me dice, por ahí, uno de los hijos nos hace llegar, dijo, pero mi mamá nunca se ha parado de la máquina de coser en 70 años, ¿cómo aceptó ir a la universidad a platicarnos de su historia de vida? Entonces, creo que, pues, estamos ocupando espacios y dejando ver esta actividad que se ve ahora sí que en la esfera privada, o se ve que se hace desde la esfera privada, sin embargo, pues, tiene esa repercusión en la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Está también la maestra Imelda Gutiérrez, a quien le doy la palabra en este momento. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, bueno, yo soy Imelda Gutiérrez Márquez, estoy ahorita terminando mi tesis doctoral, y estoy también, pues, dando clases en la prepa, en prepa y teso, entonces, pues, estoy combinando allí algunas cuestiones de, pues, lo que he aprendido en los posgrados, y, pues, tratar de aterrizarlo en la prepa. A mí me gusta, o a lo que yo he percibido a partir de este movimiento, o de estas marchas a las que hemos asistido, que creo que, pues, nos atravesó a todas y que en algún momento yo sí logro ver como un cambio sustantivo desde la mega marcha hasta ahora en nuestros días, ¿no? Comparto también con Alejandra, que decía que hay unas, había unas, pues, sí, como algún, algún, algunos letreros que, que una decía, pues, esto no tiene el sentido de la marcha, ¿no? Pero aún así, me parece que hay que, bueno, a mí me gusta enfocar como, como la idea de, o resaltar que, pues, finalmente fue una marcha en la que nos agrupamos muchísimas mujeres con una, con una finalidad, ¿no? El representar que estamos súper cansadas de, pues, de esta desigualdad que hay en las estructuras sociales, y que muy probablemente algunas de, algunos de esos letreros, algunas de esas, pues, sí, de esas mantas, pues, no estaban enfocadas o no tenían como el discurso feminista, pero yo tengo esperanza en que ya hubieran podido cambiar ese, esa mentalidad, ¿no? Porque, bueno, recuerdo en algún momento de, de, de mi formación con algunos profesores que decían, bueno, es que en las marchas también un, las personas entramos a las marchas muchas veces sin saber qué es lo que se pide, ¿no? Y ya cuando estás allí, es la oportunidad que te permite como ir investigando y adentrándote más en, en eso. Entonces, yo creo que para eso, eso sucedió con muchas mujeres. Al ver que nos organizábamos y que salíamos a las calles, pues, ya te, tuvo un impacto visual tremendísimo que, que bueno, por lo menos está allí esa llamada de atención, ¿no? De que algo está pasando mal y que, que bueno, eh, necesitamos cambiar, cambiar como todas esas estructuras. Sin embargo, sí creo que nos queda muchísimo por, por avanzar, ¿no? Y que no queda, o sea, que el trabajo feminista no queda únicamente en salir a las marchas, sino en llevarlo a nuestros campos o a nuestras disciplinas, como aquí ya han comentado, pues, en el ámbito artístico, es muy importante lo que están haciendo ustedes, ¿no? A través o mediante las nuevas representaciones de lo que es ser mujer, pues, en ese mismo sentido también nosotras, o en mi caso, yo siempre lo pienso en la manera en la que puedo mirar el tipo de investigaciones que estamos haciendo, ¿no? O qué otros enfoques les podríamos dar a nuestras investigaciones. Y bueno, a mí eso es lo que me ha gustado justo de este movimiento que nos ha obligado a salir de nuestra formación tradicional, ¿no? Desde la cuestión familiar, la educativa, las institucionales, pues, nosotras hemos ido retomando, o sea, más bien abriendo esos caminos y retomando, si bien lo que ya hemos aprendido, pero con estos nuevos enfoques y con estas nuevas discusiones, y que, por cierto, no ha sido nada fácil. Entonces, pues, eso, eso queda allí, ¿no? Como la invitación a que sigamos pensando de qué manera podemos ir mejorando estas discusiones. Y bueno, un saludo y un abrazo a todos. Gracias a la maestra Imelda Gutiérrez. Quisiera darle la palabra ahora a la maestra Ziaira Godina. Adelante, Ziaira. Bueno, yo soy Ziaira, soy estudiante de doctorado en la línea de política y sociedad en CIESAS Occidente. Y bueno, algunas de las reflexiones que hago y con las que me voy sumando a las de mis compañeras son, bueno, primero entender el feminismo como una postura, como una herramienta de reflexión y de protesta, también de estudio en nuestros propios, nuestras propias investigaciones. Creo que ha sido uno de los momentos en los que tiene uno que increparse sobre lo que entiende, ¿no? A través del feminismo y cómo lo va a ir incorporando en sus prácticas y su entendimiento sobre el mundo. Justamente creo que las marchas y han sido un espacio, pues sí, una forma de visibilizar y apropiarse del espacio público de las mujeres. Y creo justamente que todos, todas quienes se suman a ello, pues intentan llevar sus propias convicciones, ¿no?, para marchar. Sí, justamente creo que también la multiplicidad de los discursos de la marcha, pues han convocado a esto que mantiene la esencia y en algunos casos, pues, pueden ser cuestionables, pero en todo sentido creo que es importante retratar y enaltecer el que las mujeres incorporen, ¿no? Estos espacios de protesta en las calles. Y bueno, por otra parte también explicar que a través de mi proyecto yo estudio a las mujeres en el ejército mexicano, principalmente pilotos aviadoras de la Escuela Militar de Aviación, pues lo que he intentado es mostrar esta discrepancia en la retórica institucional de integración de las mujeres o feminización de los espacios masculinos, pero que en la práctica cotidiana siguen existiendo barreras para las mujeres que deciden ingresar a la carrera militar y que parecen ser cosas que mantienen una parte de la cultura institucional militar y otra parte de la estructura masculina de la propia institución, ¿no? Entonces es complejo el discurso de los hombres, ¿no?, frente a la presencia femenina y por tanto también el estudio pretende resaltar, ¿no?, esa poca presencia de las mujeres, si no me equivoco, aproximadamente en este año hay mujeres oficiales, pilotos, aproximadamente un número cercano, 40 mujeres, ¿no?, egresadas y creo que desde mi perspectiva es una forma también de visibilizar una institución, ¿no?, que ha mantenido, que ha sido celosa con la presencia de las mujeres, que las ha relegado a espacios, pues, de la división del trabajo femenino, pero que ahora están ocupando estos espacios que anteriormente, pues, eran completamente masculinos. Gracias, Aira. Le doy la palabra ahora a la licenciada Yesenia de la Riva. Adelante, Yesenia. Hola, buenos días a todas. Bueno, este, yo también soy historiadora de formación, y bueno, desde la academia, desde este espacio, este, de la universidad y demás, pues, creo que es súper importante y desde la historia, rescatar, pues, el papel de las mujeres, ¿no?, este, cómo ha ido evolucionando y su importancia, pues, que ha tenido en la sociedad y el papel que ha desempeñado. Creo que también eso es, este, es sumamente importante y, bueno, pues, yo, por ejemplo, me dedico especialmente a rescatar también el papel de las mujeres católicas, este, todo lo, sus ideas, sus pensamientos y su forma de, de actuar, de luchar, que también creo que es otra parte importante porque a veces son entendidas como una contraparte o, bueno, si son ultraconservadoras algunas, pero creo que no todo es como tan, tan radical, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, yo las he estudiado en la década del 30, 40, y creo que también ha habido como ciertas alianzas entre mujeres católicas con feministas más liberales y demás para exigir sus derechos y creo que desde entonces, pues, se ha estado trabajando en esta, en esta parte sin importar, pues, el credo, sino que más bien verse como parte de una sociedad. Y creo que hasta ahora, eh, es importante también rescatar eso porque a las marchas, eh, si bien van, pues, muchas mujeres de diversas ideas, pensamientos y demás, pues, también creo que hay mujeres, este, consideradas conservadoras o católicas que también están participando en estas marchas y que están exigiendo derechos, ¿no? Y creo que eso es súper importante, pues, rescatar y también visibilizar. Ya están conectadas también las doctoras Juro en Lerma y Claudia Gamiño, quienes también pertenecen a este seminario. Si quieren agregar algo más, adelante, las escuchamos. Bueno, buenos días a todas. Pues, perdone, pero mi cámara como que no quiere, este, no quiere prender. No sé qué le pasa. Pero, bueno, pues, es un gusto verlas a todas aquí reunidas y, 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 bueno, gente muy entrañable a quienes admiro y quiero mucho también. Y, pues, compartir un poco también parte de, de esto que yo he venido haciendo y ahora que, que Jessy, Jessenia planteaba, decía, acerca de, de estas mujeres que, que se han incorporado a, a las luchas, a los feminismos. Pues, pues, yo he estado trabajando mujeres del siglo, del siglo XVI, XVII, XVIII, en la época colonial, mujeres esclavas, mujeres indias, mujeres criollas, también mujeres españolas. Y todas ellas con unas historias bien interesantes que contar y que no siempre las observamos o las visibilizamos. Entonces, esta parte de la historia me parece que es sumamente interesante. Pero yo hago también una especie como de, de puente entre esa época y la época contemporánea, en la que ahora he estado trabajando también a, a dos mujeres con un perfil, o con perfiles bien interesantes que tienen que ver con, con mujeres que han estado en la izquierda durante la segunda parte del siglo XX o más acercada, pues, al, al siglo XXI. La última, el último, el último, el último, los últimos 25 años, de los años 80, más o menos, por ahí estuve trabajando, estuve trabajando sobre una, la primera diputada de izquierda, Beatriz Ijar Medina. Y ahora, recientemente, he realizado unas entrevistas con otra diputada, que fue diputada federal recientemente o en la legislatura anterior, diputada federal, que es Tere López, pero además ella fue una, ha sido una activista bien importante desde, desde la Facultad de Filosofía y Letras, que ella fue presidenta de la Facultad de Filosofía y Letras en su, en su momento. Y, y bueno, ahora, ver a través de los estudios del feminismo, a través de los estudios del género, cómo, cómo van atravesando y cómo ellas mismas se van reconociendo también con estas otras mujeres que comenzaron a hacer sus luchas. Por ejemplo, Tere López señala cómo, cómo una de sus profesoras estuvo involucrada en la lucha, pues, por el feminismo, por el voto, por estos derechos de las mujeres y cómo sí tienen muchas repercusiones e influencias, pues, en nuestro, en nuestro presente. Entonces, extraer a estas mujeres estas experiencias desde sí, desde la época colonial y ver de qué manera estas mujeres o estos roles y prototipos de ser mujer se siguen reproduciendo y contrastarlos con las mujeres del siglo XX y del siglo XXI, pues, resulta una experiencia sumamente enriquecedora e interesante. Pero además ver estos activismos que se han venido realizando y que muchas de nosotras hemos hecho quizás en distintos escenarios, en distintos momentos, pues, nos permite también ir reflexionando sobre, sobre qué es, en dónde estamos y hacia dónde vamos con estos, con estos hallazgos desde la academia, pero también desde el activismo, ¿no? Entonces, esa sería como parte de mi, de mi reflexión que dejaría y compartir con ustedes un poco también lo que, lo que vengo haciendo en los últimos años, ¿no? Muchas gracias, un gusto verlas nuevamente por aquí. Gracias, Claudia, igualmente bienvenida. Y bueno, aprovechando la mención que haces, bueno, pues, aprovecho para hacer el comercial Beatriz Ijar, la biografiamos en el segundo tomo del diccionario biográfico de mujeres jaliscienses prominentes. Y bueno, nos gustará mucho leer a lo mejor esta biografía más ampliada que estás, que estás realizando tú. Y bueno, creo que ahora sí ya está lista también la doctora Yuru Enlerma, a quien le voy a dar la palabra en este momento para que se presente y haga una primera reflexión. Adelante, Yuru. Yuru, ¿nos escuchas? Ay, ya, hola. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Hola, hola. Sí, ah, perfecto, hola. Estoy llegando a mi casa. Es que venía de dar clase y justo bajando del camión. Bien, pues, yo de lo que han escuchado igual les agradezco muchísimo. Todo me encantó escucharlas y creo que lo que recupero, que es bien importante en cuanto a mi experiencia en Guadalajara y... Déjenme, me voy a sentar. Este... Y desde los feminismos ha sido la práctica de conformar redes con ustedes. Y creo que eso es bien importante. Este... Cómo también esta apuesta no solamente se hace desde el... La construcción de las investigaciones, ¿no? Este... De las preguntas, del análisis, de los marcos, de nuestras genealogías epistémicas, etcétera, sino también de cómo construimos estos espacios dentro de lugares académicos que tienden a ser... Bueno, en general la academia, ¿no? Como muy individualizante, ¿no? Muy este... Desde la competitividad, muy masculina también, ¿no? Entonces creo que quería resaltar, además de que coincido con todo lo que se ha dicho, resaltar y rescatar y agradecer por este espacio que se está construyendo, ¿no? Y creo que lo construimos todas, todo el tiempo. Y en ese sentido, como también desde nuestra práctica, ya sea docente o académica o artística, ir rompiendo estas prácticas de poder y de violencia que veo que en este espacio se ha logrado, ¿no? Entonces, bueno, también creo que eso es algo bien importante de rescatar, ¿no? Los afectos que también cruzan los vínculos y las relaciones. Este... Porque, bueno, finalmente, pues sí, el sistema, como decía Meli, ¿no? Ya estamos bien cansadas de toda esta discriminación, de toda esta violencia. Y construir estos espacios, encontrarlos, no es que sea fácil, es muy necesario. Se necesita mucha, como... Mucho apoyo, mucha necedad, ¿no? Y creo que se ha... Desde mi perspectiva, se ha logrado en este espacio, lo cual quería, pues también agregar eso, ¿no? Y, pues nada, bueno, yo soy Yuruen. Estoy haciendo mi postdoctorado ahí en el Colegio Jalisco y ha sido una experiencia fantástica estar trabajando también desde otro espacio con ustedes que han sido, bueno, siempre lo digo y siempre lo diré, mis maestras en historia y en muchas otras más cosas, ¿no? Pero creo que sí quería agregar eso a la reflexión, que toda esta teoría, ¿no? También la tenemos que llevar a la práctica y reconozco que se ha logrado y que lo hemos... que se ha logrado en este espacio. Gracias, Yuru. Bienvenida nuevamente. Y, bueno, pues creo que ya en esta primera ronda ustedes han reflexionado un poco acerca de esta pregunta que dice así, ¿el feminismo atraviesa mis actividades, postura, trabajo, visión? ¿De qué maneras? Sin embargo, si alguna de ustedes quiere profundizar un poco en esta pregunta o en estas dos preguntas que acabo de hacer, pues adelante. Sin embargo, bueno, también yo quisiera pedirle su reflexión acerca de la relación entre academia y activismo. Ayer platicaba con Hilda y yo le decía es que observo cada vez más aspirantes a estudiar una maestría, un posgrado, que vienen del activismo, ¿no? Y muchas veces todavía no se acepta mucho esta conjunción entre activismo y academia. Sin embargo, creo que es una de las cosas que tendremos que ir flexibilizando cada vez más, ¿no? Desde el activismo se produce conocimiento y desde la academia también, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es necesario conjugar estos dos ámbitos. Sin embargo, quisiera escuchar también su reflexión respecto a cómo ven esta, digamos, esta relación entre activismo y academia. Y si ustedes a lo mejor viven esta conjunción. ¿Cómo conjugan sus actividades académicas con el activismo? Si gustan, vamos tomando la palabra en el mismo orden. Empezamos con la doctora Cristina Alviso. Gracias. Bueno, reflexionando un poquito sobre también cómo el feminismo nos atraviesa y creo que también va relacionado un tanto con la pregunta sobre el activismo. Creo que a final de cuentas, bueno, el feminismo nos hace repensar un poco las cosas, reflexionarlo de otra manera y más de la manera en que nos lo habían enseñado. Entonces, también estamos un poco rompiendo lo aprendido y sabemos que a veces reaprender es más difícil que aprender por primera vez, ¿no? Entonces, vamos como en este camino aprendiendo. Escuchaba lo que decían ahorita de, bueno, a lo mejor pintar como mujer, como señalabas, que a lo mejor es parte de un estereotipo de rebajar a la mujer, pero también, bueno, tiene sus cosas positivas, ¿no? Es decir, es reconocer que a lo mejor una mujer pinta diferente, ¿no? Tiene sus propias motivaciones muy diferentes que las de los hombres y esto también es positivo. Y así es como lo estamos haciendo, ¿no? En la academia a lo mejor el relato masculino no vio a las mujeres, sin embargo, estas nuevas generaciones de historiadoras están o estamos volteando a ver a las mujeres, ver las emociones, ver justamente estas desigualdades que prevalecen porque pues nadie las había dicho y pues es importante visibilizarlas y por qué de alguna manera nos interpela, ¿no? En todo lo que nos interpela buscamos la manera también de investigarlo. En cuanto al activismo, yo creo que hay esta dualidad, creo que lo ideal es que el activismo y la academia se conjuguen y también hay que ver en qué ámbitos está cada uno, ¿no? Entonces, obviamente, pues el activismo tiene su ámbito y lo académico tiene el suyo e insisto, o sea, lo ideal es que se conjuguen, es que desde el activismo también se puedan hacer propuestas incluso teóricas, ¿no? De cómo se puede avanzar, pero que también desde lo académico se voltea a ver el activismo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los nuevos intereses que hay? ¿Qué está moviendo a la gente? Y me lleva pues a pensar también un poquito en lo que ya se mencionó. El día de mañana, ¿cómo van a historiarse o cómo van a ver las generaciones futuras las marchas actuales, ¿no? ¿Cómo las van a ver? ¿Cómo las van a analizar? Que al final de cuentas parten mucho del activismo. El peso de las marchas está más en el activismo que en lo académico. Entonces, es conjugar un poco estas dos partes y creo que ese es el reto, ¿no? El reto más importante es ver cómo se puede conjugar, cómo desde el activismo también pueden teorizar y hacer estudios que vayan un poquito más allá de una postura, ¿no? Si no, con un análisis profundo, pero insisto que la academia no puede dejar de ver el activismo. O sea, tiene que voltearlo a ver qué está pasando, por qué se está peleando y cómo lo están haciendo. A final de cuentas, creo que son el mismo camino, ¿no? Estamos hablando todos o visibilizando estas desigualdades, la injusticia, la violencia, que tiene distintos niveles y que se ha vivido de manera distinta o que a lo mejor todos hemos sido víctimas de manera distinta, pero que ahí está presente y que es lo que se está visibilizando desde el activismo, pero que desde la academia nosotros queremos verlo también mostrando que es sistémico e histórico. O sea, que es algo que arrastramos, que coincido en que no va a cambiar de un día para otro, pero que incluso desde el feminismo debe atravesar la academia, el activismo, incluso nuestra propia maternidad, las que somos mamás, cómo estamos educando a las nuevas generaciones, tanto de hombres como de mujeres. Obviamente el cambio sí lo veo muy lejano, veo avances, como ya señalaron ustedes, claro que hay avances. Creo que uno muy importante, y bueno, pensándolo en academia, es que cada vez hay más espacios para las mujeres y no por cuota, sino analizando currículum, creo que es algo muy importante, que no se diga que estás ahí por cubrir una cuota, sino que se está compitiendo con hombres porque tenemos ya también las mismas oportunidades de estudio. Entonces yo sí veo un avance ahí, pero creo que veo retrocesos, o que nos falta mucho más que retrocesos, creo que nos falta mucho por investigar, mucho por visibilizar, pero creo que ahí está, ¿no? Ahí está como el granito de arena de lo que estamos haciendo, de trabajar en colectivo, como ya se señaló aquí. Coincido que el trabajo de la academia es muy individual, es muy en solitario, entonces hacerlo en colectivo nos ayuda a reflexionar. Entonces yo creo que también ver esta unión del activismo con la academia nos ayuda a reflexionar, a llevar la reflexión también a otro nivel y a un nivel que a lo mejor sea más entendible o que apoye más a la sociedad, que ahora también piden mucho eso, que tenga cierto impacto. Creo que es eso, reflexionar desde nuestro presente, pues por qué estamos donde estamos y hacia dónde vamos, y que destacar la trayectoria de algunas mujeres, el historiar a ciertos grupos, pues nos permitan ver y que las demás jóvenes también entiendan que ha sido un camino largo y del que todavía falta mucho. Entonces, bueno, mi reflexión va por ahí, en el sentido de que creo que debemos de seguir trabajando, conjugando esfuerzos y que uno, o sea, prepararnos, ¿no? para poder entender más la academia y más el activismo, para que puedan en un momento dado, pues también un poco trabajar de la mano. Muchas gracias, Cristina. La doctora Giselle Maciá se disculpó, se tuvo que retirar, tiene otro evento. No sé si todavía está por ahí la maestra Imelda Gutiérrez. Adelante, Meli. Hola, hola, aquí, aquí estoy. Bueno, pues retomando la discusión, a mí me parece que es súper importante tener esta relación y cercanía con el activismo, ¿no? Y yo creo que la academia, de muchas formas, pues retoma el trabajo que hace el activismo, ¿no? Porque el activismo está más cercano a las discusiones o a los problemas sociales y que está muchísimo más cercano. Y yo creo que ahí mismo se crea, o sea, se miran las problemáticas, se mira el fenómeno muchísimo más de cerca, ¿no? Y creo que ahí mismo se comienza a teorizar, pero si se combina con la cuestión académica, pues yo lo diría como mejor, pero aún así creo que también la academia debe de pasar ese, o sea, debe de estar más en la calle, ¿no? Debe de estar más cercano a estas discusiones o a este otro tipo de trabajo. Que, bueno, en mi caso, a mí me ha gustado mucho, como algunas de ustedes saben, pues yo también me he formado en espacios autogestivos y que de verdad a mí me ayudó, o sea, yo percibo o percibí que el feminismo que yo aprendí en la academia es otro del que yo aprendí el feminismo en los espacios autogestivos. Entonces, justo, si bien el feminismo en general me ayudó a como rotar la manera en la que yo había estado pensando o discutiendo teóricamente o las lecturas que tenía, si bien me ayudó como a repensar o reaprender muchas cosas, creo que en los espacios autogestivos todavía es más crítico en muchos sentidos. Entonces, yo creo que debería de ir de la mano estos dos campos. Y bueno, a mí, por ejemplo, en una cuestión o en un material que ya puedo decir que yo pude ejemplificar cómo pude desarrollar esta cuestión de la teoría feminista o para qué me ayudó, fue en precisamente un capítulo de un libro en el que coordinaron Lilia y Giselle sobre el divorcio. Bueno, yo también soy historiadora y he trabajado temas históricos de mujeres y el tema que desarrollé o en el que estuve trabajando en la maestría fue el divorcio. Y bueno, justo estas discusiones del feminismo me permitieron ayudar a enfocar de una manera distinta ese fenómeno o ese, sí, ese fenómeno social, ¿no? Y que justo me permitió dar una nueva explicación a esa situación, ¿no? Que fue a través de las redes femeninas que había en torno al divorcio. Entonces, creo que justo el feminismo, aunque sí nos ayuda como en diferentes niveles, en diferentes niveles, ¿no? En esta cuestión académica, en esta cuestión crítica, teórica, pero también en nuestras vidas personales. Lo vamos atravesando en todos nuestros, en toda nuestra vida. Y a eso se refiere, ¿no? Que justo el feminismo, pues, no se queda allí en el escritorio o en lo que estamos escribiendo, sino que va más allá. Es toda una construcción mental, una deconstrucción y una reconstrucción. y tal, ¿no? Entonces, también es un estilo de vida, también es, es, va más allá, ¿no? De nada más estar en la, pues, sí, en los libros. Entonces, es una posición política. Entonces, eso, cuando, cuando se logra dar ese paso, es increíble. Y también, pues, agradecer que este tipo de espacios se crearon a partir de las discusiones o de las propuestas feministas, ¿no? De colectivizar lo que, lo que vamos aprendiendo y lo que vamos investigando. Y, bueno, esto. Muchas gracias. Le damos la palabra a la maestra Siaira Rivera. Adelante, Siaira. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo creo que la principal reflexión que yo haría sobre esta relación viene a partir de que al leer para mi trabajo de investigación, lo que me he dado cuenta es que mucho del activismo se traduce a la obtención de derechos para las mujeres. Entonces, creo que esa relación dentro de la academia y el espacio público es sumamente importante. No está completo, pero sí existe una relación importante. Y justamente creo que en esta dimensión habría que incorporar que aunque aunque en las investigaciones justamente se suma la relación del activismo en concordancia con el análisis teórico que hacemos en nuestras investigaciones, también es importante entender este espacio como un espacio de demanda y protesta que después nos sirve a nosotras para analizar estos fenómenos políticos sociales. Entonces, para mí esa relación siempre ha existido, es clara y debe permanecer. Bueno, pues como ya lo dijeron las compañeras, pues creo que sí va de la mano, es súper importante y creo que se retroalimentan mutuamente, ¿no? Para entender los problemas sociales o los fenómenos, pues tienes a veces que recurrir también a los estudios de género para poder explicar, ¿no? Desde, bueno, desde la historia y en mis proyectos personales, pues para poder entender el movimiento de las mujeres que estudio, pues tengo que remitirme pues a los estudios de género, al feminismo y poder explicar desde ahí. Este, y bueno, también pues dentro de lo que es el activismo, pues también se, para poderlo entender, pues también se retroalimenta de esas teorías, ¿no? Y el mismo feminismo estudia o crea estas teorías también para poder explicar los fenómenos actuales que se están llevando a cabo o que se han desarrollado en la historia. Entonces, pues para mí sí es súper importante esta relación y que debe de ir siempre pues unida y como ya lo decía la doctora Cristina, tal vez, pues irlos conjugando, ¿no? Dentro del mismo ámbito académico, no dejarlos como sueltos. Entonces, pues bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias, Yesenia. Bueno, por ahí está también la doctora Claudia Gamiño. No sé si todavía nos esté acompañando. Adelante, Claudia. Por aquí estoy. Gracias, Lidia. Oye, súper bien el comercial. Voy a checarle ahí para irle completando. Este, bueno, pues un poco lo que se preguntaba sobre el activismo, yo creo que sí, nos atraviesa el activismo. A mí me ha atravesado el activismo desde la universidad. Desde entonces, participaba yo en las marchas también, en todas estas marchas que no necesariamente tenían que ver con los feminismos o con el feminismo, pero, por ejemplo, me acuerdo que a mí me tocó entre otra gente dar la bienvenida al Submarcos cuando estuve en la Plaza de la Liberación. Entonces, otro tipo de manifestaciones que uno se va como involucrando también, lo atraviesa uno, claro. y recordaba algunas entrevistas que realicé, por ejemplo, tuve, doy clases también en la UPN, en la maestría en género, en la maestría. Entonces, ahí, la generación anterior fue súper reconfortante porque prácticamente, no sé, de 17, 18 personas que eran la generación, pues prácticamente, no sé, como el 80% de todas ellas y todos ellos pues serán activistas, ¿no? Entonces, eso lo reconforta a uno y te vas dando cuenta de qué manera el activismo sí se puede congeniar con la cuestión académica. Hay que buscar, tal vez, un puente que sí existe y que tendríamos que solamente irlo tejiendo un poco más fino para que no, porque luego en la academia sí se cuestiona o en algunas ocasiones se descalifica las cuestiones que tienen que ver o las situaciones que tienen que ver con el activismo, pero el activismo es el que nos nutre también. O sea, todas estas experiencias nos permiten observar cómo es que en la calle se están dando todas estas movilizaciones, todos estos movimientos sociales y de qué manera nosotras y nosotros podemos irlos plasmando, irlos desarrollando, decir a la doctora Cristi hace un momento, o sea, cómo está, cómo las generaciones posteriores van a ver las marchas que se han venido desarrollando, que se van desarrollando, o sea, cómo nos van a ver, cómo nos van a observar, pues tiene que ver también con cómo nosotras, o no tendría que ver, sino que ahí está esta parte de la importancia precisamente de los activismos, ¿no? Entonces yo creo que cada una de nosotras, bueno, en mi caso sí, el activismo siempre me ha atravesado, yo iba a la universidad y de la universidad salía también información para las marchas, para las manifestaciones que se venían generando, pues Lilia se ha de acordar también, o sea, cómo surge también una célula del Frente Zapatista dentro de la universidad, en la facultad que antes era de filosofía y letras y que después se convirtió en el departamento de historia, pero bueno, es parte también de cómo nos va atravesando este activismo y después vamos viendo también cómo lo relacionamos con el activismo feminista, ¿no? o sea, cómo nos hacemos feministas también a través de nuestras propias historias, ¿no? A través de contar cómo nos fue atravesando todas estas discriminaciones, todos estos elementos que van o que uno va buscando explicación, ¿no? Entonces yo creo sí me atraviesa, me ha atravesado siempre el activismo y creo que a mí me parece sumamente rico que en las maestrías, en los doctorados, esté incorporando gente dentro de las, o sea, gente que ha participado en las movilizaciones y que nos puedan contar desde sus propias historias y que ellas construyan sus propias historias a partir de los feminismos dentro de la academia. Ahora también en la maestría de estudios de género de la Universidad de Guadalajara, pues prácticamente también la mayor parte de quienes integran la planta y los alumnos pues son activistas, muchas profesoras también son activistas, entonces creo que eso es me parece que ahí está ya el activismo y está vinculado también con la academia, solo quizás habrá algunas resistencias como hay en todos lados me parece, pero que se van a ir sorteando, que se van a ir resolviendo y que vamos a ir rompiendo como esos, esas barreras para seguir participando en todos estos escenarios y en todos estos lugares en los que tenemos y tendríamos que estar desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que quisiera compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, también está la doctora Yuruen Lerma. Hola. ¿Me oyen? ¿Me ven? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, coincido muchísimo. Yo, por ejemplo, algo que agregaría era, sería como inclusive cuestionar como en esta relación entre academia y activismo que sí hay una, un dualismo ahí jerarquizado muy fuerte, ¿no? De qué conocimiento es más veraz, más válido y más legítimo y en general este, pues, el conocimiento académico se supone o, bueno, está construida la sociedad con que ese es mucho más legítimo y veraz que el académico, ¿no? Entonces, yo creo que me iría a cuestionar la propia definición de qué es la academia y qué es el activismo. Creo que sería bien importante porque, por ejemplo, pensar que la academia solo produce conocimiento por producir conocimiento. Digo, sé que en este espacio no se piensa así, ¿no? Pero en muchos otros espacios sí, de que la academia solo funciona para la producción objetiva veraz del conocimiento me parece, y jerárquica, ¿no? Y elitista y como romper esa definición que eso llevaría a construir nuevas prácticas, ¿no? Y posicionar a otros conocimientos y saberes al mismo espacio y nivel de validez y legitimidad me parece que es bien importante. Y también, por ejemplo, redefinir o cuestionar la propia definición de qué es el activismo, estaba pensando en una compañera que trabaja desde los activismos antipatriarcales con personas y desde personas con discapacidades motrices, bueno, ella principalmente ahí, que como cuestionar el activismo solo como ese espacio de quienes podemos salir a la calle, gritar y decir, ¿no? O sea, también como crecer esta definición y posibilidad del activismo y ahí cuestionar, por ejemplo, algo que he visto mucho, la parte de la, para ser feminista tienes que, el feministómetro, ¿no? Tienes que salir a las calles, tienes que hacer esto, y hay mucha banda, si lo vemos desde la interseccionalidad, si lo hacemos un análisis interseccional que no puede estar en esos espacios, no puede ocupar esos espacios o no le interesa o desde el autocuidado también decide salirse o separarse, ¿no? Creo que en ese sentido quería agregar como la posibilidad de romper también estas propias definiciones de qué es lo que entendemos como academia y activismo y bueno, agregar, por ejemplo, que sí, desde la academia vemos a los movimientos sociales como objeto de estudio, ¿no? y ahí esa separación y más bien construir nuevos espacios para que los propios procesos académicos construyan, sean parte y sean, ¿no? Que se entretejan en estos movimientos y los movimientos en la academia que es muy similar a lo que comentaban las compañeras anteriormente, retomo lo que dijo Meli, ¿no? De a la academia le falta calle, ¿no? Le falta, sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con eso, este, y pues nada, sería como esa parte de cuestionar nuestras definiciones y cómo las instituciones también construyen estos espacios epistémicos y metodológicos y ontológicos de, pues sí, sociales, históricos, ¿no? O sea, creo que, pues por ahí podría agregar algo y muy fuertemente romper esta idea de que el conocimiento de la academia es más válido que cualquier otro, porque sí silencia, invisibiliza y, y, y pues oprime muchos otros saberes, creo que eso es como invitarnos en nuestras propias investigaciones y demás a cómo romper eso y eso verlo como una práctica activista, ¿no? Este, y bueno, eso sería mi aporte. Muchas gracias, Yuru. Bueno, pues ha sido un gusto escucharlas a todas, creo que todas han aportado cosas bien interesantes a esta reflexión y, y bueno, pues quisiera darle la palabra a Hilda para, ahora sí, para que nos guíe para el cierre de este evento. Muchas gracias, Lilia, gracias, de verdad, estamos muy contentas de escucharlas a todas y de tener este espacio de reflexión. Finalmente, tenemos una pregunta detonadora para la reflexión final, que sería, ¿qué reflexiones sobre el 8M me he llevado según mi experiencia? Y tal vez, según lo que estamos dialogando aquí, ¿no? Esta pregunta está abierta, si quieren participar aquí o si quieren participar quienes están vía Zoom, sería cuestión de levantar la mano y darles la palabra, dos minutitos cada una si quisieran participar, ya para cerrar este conversatorio. sí, le damos la palabra a Trini. Bueno, muchas gracias y aprovecharía, bueno, para despedirme, por supuesto, y agradecer la invitación, ha sido un lujo y me quedo con esto. ¿cómo ayudar a la población a ver el fenómeno o el feminismo más de cerca? ¿Cómo podemos nosotros centrar a lo que ustedes están haciendo? Porque recuerden que cuando nosotras o nosotros periodistas buscamos la agenda de género, buscamos el feminismo, buscamos la agenda LGBTIQ+, etc., es por cuenta propia. Ninguna institución te envía a cubrir cómo se cubre la guerra de Ucrania o cómo se cubre la agenda de la economía en tiempos electorales ni las campañas, ¿no? Todos los días vamos a cubrir a candidatos y candidatas y no las vamos a cubrir a ustedes y no cubrimos el feminismo. ¿Cómo hacemos rotar el pensamiento retomando las palabras de quienes estuvieron participando esta mañana? ¿Cómo hacemos rotar el pensamiento de él y la periodista y cómo desarrollar esta teoría feminista desde el periodismo? Creo que son las tareas que muchas personas estamos realizando allá afuera y que nos encontramos con una complejidad que es el activismo y la academia. Si de por sí no lo entendemos porque es muy complicado ahora tratar de unirlas a unir ambas posturas resulta también complicado. ¿A qué voy con esto? Pues bueno que ojalá y sigamos en contacto para que nos sigan ayudando a llevar las cosas maravillosas que realizan a lente a la cámara y a la redacción en los espacios noticiosos. Gracias y que tengan muy bonito día de verdad es un honor. No sé si alguien aquí quisiera cerrar decir una última reflexión. Adelante Mango. Bueno como artista todavía pues uno sigue resistiendo y luchando. Yo soy artista mamá soy mamá soltera tengo un niño de 12 años y creo que el niño está conviviendo con mamá y abuela y él el niño está criándose en base también como al feminismo ¿sabes? Él creo que ya va teniendo un poco de vitamina de feminismo y y creo que no sé si desarrolle muy bien mi idea pero lo que quiero es decir es que las nuevas generaciones ya se van criando poco a poco en base a eso ¿no? Al feminismo injusticias y los logros que uno quiere llegar a tener ¿no? como mujer y ellos bueno mi hombrecito ya tiene como da mucho hincapié a eso o sea ya tiene como la manera tan tan natural o sea ya él ya lo mamó tanto por un ejemplo que ya es para él así no es una lucha no es como pelear no es estar como lidiando con con algo extraño ¿no? o algo de que quieren que rebase su masculinidad ¿sabes? entonces las generaciones de más de 50 años todavía traen todo eso por eso a lo mejor en el ranchito este que fui Danae se ve todavía eso porque están inculcados con los valores antaños ¿sabes? o sea del hombre macho y de lo que se dice aquí el patriarcado ¿no? y eso se resiste y por eso hasta la fecha quizás en Ameca dices se siente así ¿no? de que ¿cómo voy a ir en contra de esto? una mujer no puede estar de esta de este lado ¿no? es como sí estar luchando todavía en esto las nuevas generaciones ya no ya están súper frescas novedosas ya no tienes que tener una conversación en la que estés como debatiendo y eso hablo mucho en temas de feminismo y también en lo de alguien nombró lo de LGBTQ y más y también son tan así los niños ya tan abiertos que ya quizás probablemente no falten 50 años para que ya no se hable tanto de feminismo que sí lo va a haber siento yo que sí va a haber algunas luchas que todavía no estén logradas pero va a haber otras que ya no que ya no se le nombre como un feminismo como tal y y bueno este ya se está acabando un poco ¿no? Muchas gracias Mango si eso es muy importante yo nada más hacer una pequeña alusión a mis sobrinos que son gemelos tienen 11 años y justo ayer en estos días hemos estado platicando mucho porque es su maestro un hombre les dio la idea de regalarles una flor a las mujeres el día del 8M y ellos fueron los que se opusieron en el grupo por la educación que tienen de su mamá y de sus tías y le dijeron es que maestro eso no está bien si usted quiere regalarle algo a las mujeres regáleles el día de trabajo o regáleles otra cosa pero a ver el día del trabajo no le regalan a usted una herramienta para trabajar ¿verdad? entonces tiene que buscar otras formas y ese simple hecho de que un niño de 11 años dos niños de 11 años de altas capacidades le digan al maestro yo creo que ya es un encontronazo ahí también incluso de generación y es cierto lo que dices pero también es cierto porque las mujeres han estado educando a esos hombres han estado reforzando esos conocimientos y visibilizando el trabajo de otras mujeres entonces por eso creo que se ve ese cambio no sé si alguien más quisiera abonar a esta última reflexión de las que están conectadas sí adelante doctora Claudia Gamiño bueno pues yo quiero solo agradecerles el espacio y decir que pues hay que seguir construyendo ustedes están haciendo un súper trabajo en el colegio de Jalisco y bueno tejer estas redes no es fácil pero se ha logrado y me parece que pues hay que seguir construyendo y no hay que bajar la guardia como ya bien señalan hay muchas muchos avances esto que señalas de los pequeños de tus sobrinos me parece súper interesante yo tengo una sobrina de 13 años también y por ahí las pusieron a debatir sobre la comunidad lésbico gay y ella decía ella señalaba en su clase ella algunas de sus compañeras decían es que ser lesbiana ser gay ser no sé qué es una moda y ella decía no te equivocas eso no es una moda eso no es algo que se te ocurra de hoy y que mañana vaya a pasar entonces que las chicas y los chicos jóvenes los pequeños los preadolescentes estén comenzando con estas discusiones me parece que va va por buen camino y que bueno que podamos ser parte también y del acompañamiento con ellas y ellos y darles como estas otras no darles nosotros sino aprender uno también de ellos yo aprendo muchísimo de mi sobrina aprendo mucho de mis estudiantes de todas estas chicas que son y chicos que son activistas entonces yo creo que pues no hay que bajar la guarda y hay que seguirle me parece que que hay que seguir abonando con todos estos esfuerzos que se realizan que se hacen y poner nuestro pequeño granito de arena y después vamos vamos a tener un mar mucho más grande del que ya tenemos ahora entonces no quería despedirme sin felicitarlas a todas a todos por estos esfuerzos y sobre todo pues a Lilia a Ilia que han sido un pilar bien importante para estas actividades que se vienen realizando entonces pues gracias por el espacio y gracias a quienes han participado también aquí gracias doctora Claudia por sus intervenciones le damos la palabra a la doctora Yurún Lerma gracias nada más algo que quería como añadir que ahorita estoy viendo mucho en esto de no bajar la guardia estoy completamente de acuerdo pero también estar y no bajar la guardia por ejemplo en nuestras instituciones como de repente también se vacían estas luchas como muchas instituciones públicas privadas que dicen bueno ahora tengo que hacer tal pero se vacía del contenido político y de lucha de transformación por las violencias y las desigualdades que hay y las las instituciones hacen las cosas sin hacerlas ¿no? bueno porque las tienen que hacer pero no hay un compromiso real por ejemplo no hay presupuesto o vacían la importancia estoy pensando por ejemplo ahorita mismo está sucediendo en una universidad en la que estoy trabajando como maestra no diré el nombre pero se quiere hacer un tendedero y la institución está dando línea ¿no? y está diciendo bueno haganlo las estudiantas pero no se puede poner nombres no se puede poner tiene que ser aquí te estoy dando el permiso ¿no? o un tendedero de palabras o no o sea como vaciar el contenido político de las estrategias y del movimiento me parece que también es bien importante estar al tanto como ciertas instituciones o bueno también partidos políticos que han utilizado el tendedero este ¿no? para bueno aquí independientemente de a quién le vayamos el PAN utilizando el tendedero para acusar a los de Morena de que no votaron o si votaron para una reforma pues o sea muchas de las estrategias también que desde el feminismo se han propuesto y no solamente el tendedero se vacían ¿no? este cuando entran a estos espacios entonces es una pugna continua que hay que tener muy en claro los protocolos de género que son muy importantes pero de repente es nada más como de ay nada más pongo el protocolo para ya decir que lo tengo pero no hacer nada ¿no? o cuando sí sucede un acto de violencia seguir diciendo o cuidando al agresor que creo que conocemos muchas instituciones no solo académicas donde sucede eso ¿no? entonces en este tenor de cuidar no bajar la guardia y y de de que está creciendo el movimiento y que hay otras voces y y este pues también cómo generar estrategias para continuar politizando este y transformando las situaciones de poder independientemente del lugar o la institución este porque si el sistema come todo ¿no? el sistema en el que vivimos entonces bueno nada más sería como acoplar agregar eso y ya muchas gracias Juru no sé si alguien más quisiera abonar a esta última reflexión si no bueno también me gustaría hacer una última acotación y es algo que estamos viendo últimamente en estas décadas estos años ah perdón ¿qué? ¿Melie? ah no vi perdón adelante le damos la palabra a la maestra Imelda Gutiérrez sí muy brevemente que ya ya nos pasamos del tiempo muy brevemente nada más sí como retomar esta discusión que acaba de plantear Juru que justo en las instituciones luego se comen todo ¿no? y no sé si les ha pasado que yo por ejemplo también luego veo ya muchísimos cursos o muchísimas propuestas que vienen del propio pues sí gobierno u otros lugares que dices híjole y ves tú los programas y dices no de verdad que esto no tiene nada que ver con el feminismo ¿no? entonces eso como como volver a las discusiones genuinas como volver al centro y mirar quienes están dando este tipo de cursos ¿no? porque sí es importante ser crítico o crítica a la hora de tomar una pues sí una formación de este de este tipo y bueno eso por un lado y bueno otra algo con lo que yo quiero cerrar es que a mí particularmente siempre que voy a las marchas regreso con una energía así increíble ¿no? y que me motiva a muchísimas cosas o sea me motiva en la cuestión académica me hace ver qué es lo que está surgiendo nuevamente porque en cada marcha salen nuevas discusiones o nuevas pues nuevos ejes ¿no? o sea es un fenómeno que va se va transformando que va cambiando y que hay que estar muy atentas a lo que a lo que surge ahí y bueno eso ¿no? es como como mirar las los cambios sociales que hay en esos espacios y siempre regreso muy motivada eso académicamente pero personalmente también porque digo wow si hemos si estamos cambiando si es si hay un cambio real verdadero y aunque sea sea visible en el espacio público un día es muy potente o sea deja una marca increíble y bueno eso invitarlas a quienes nos estén viendo verdad en otros en otros espacios pues que se animen porque luego también muchas personas tienen temor de salir a las marchas y pues no eso invitarlas a que se animen que vayan y que que disfruten este día que es un día de gozo para para todas las mujeres verdad y bueno gracias es todo muchas gracias Meli por tus intervenciones y creo que es muy importante resaltar esto último que dices justo lo que está diciendo Meli y Juru y lo que hemos estado abonando todas me gustaría resaltar que no perdamos de vista lo que dicen ellas sobre los movimientos sociales porque pues históricamente está comprobado que mientras hay una acción hay una reacción y en los últimos años hay una reacción de la ultraderecha en América Latina en general y en otros países también en el que pues hay retrocesos muy graves en contra de los avances que ya se habían ganado para las mujeres y para a otras poblaciones vulnerabilizadas y no confiarnos tampoco si nos da esperanza ver estas nuevas generaciones pero también no confiarnos en que todo está ganado o que todo ya se puede terminar sino que estar siempre muy atentas porque mientras las izquierdas pueden ser poderosas y avanzar las derechas son muy uniformes y son muy obedientes entonces eso siempre tenerlo en el radar no se hace la historia del feminismo sin mirar el antifeminismo también siempre creo que hay que tenerlo en cuenta esa sería mi reflexión por ahora y no sé si alguien más de las que están conectadas quisiera terminar si no pues le deseo la palabra a la doctora Lilia para cerrar este conversatorio bien no sé si ahora si ya me escuchan ok pues gracias Hilda bueno creo que como siempre he aprendido mucho de ustedes yo creo que algo que me llena de esperanza de quienes participaron esta mañana en el conversatorio es que las generaciones de feministas cada vez cambian más rápido por ejemplo escuchaba Mango y ella hablaba de su generación anterior ella es muy joven habla de su generación anterior y yo dije ah caray por eso le pregunté de qué años estamos hablando y habló también de la generación de su hijo entonces yo trataba de hacer rápidamente un recuento histórico y a lo mejor estamos hablando de un cambio muy rápido si pensamos por ejemplo en la actividad de María Izquierdo a la que aludía Hilda al principio del conversatorio que bueno hizo su actividad aunque ella no fue feminista pero digamos hizo su aportación a la historia del arte de las mujeres entre los años 20 y 50 del siglo pasado y entonces y vemos cómo han cambiado las cosas en los últimos 30 años por así decirlo y la verdad eso me llena de esperanza de que cada generación digamos va cambiando más rápidamente y bueno yo veo también algunas tareas pendientes que también aquí se han comentado como la tarea de centralizar también el conocimiento feminista porque bueno se ha aludido a lo mejor a algunas situaciones en ese sentido y creo que también es parte de la tarea que tenemos pendiente de centralizar no sólo en cuestiones de que sólo se den este tipo de movimientos o de difusión del conocimiento en las grandes ciudades algo que hemos estado viendo también a través del seminario y que estamos impulsando también actividades de divulgación del conocimiento este exposiciones de arte etcétera pero que sí tenemos una tarea pendiente no sólo de centralizar geográficamente sino también que no sólo en la academia se genere y se difunda este conocimiento sino que también se reconozca como conocimiento válido o como un saber válido lo que se produce en otros ámbitos y bueno pues algo que también me ha gustado mucho de lo que se comentó esta mañana y que me ha permitido reflexionar en mi propia experiencia es precisamente este recorrido del feminismo como teoría sí que creo que bueno siendo este un espacio académico pues hemos partido un poco de ahí pero también del feminismo como práctica ¿no? cómo nos ha transformado de manera personal todos estos todas estas propuestas y que ha sido pues yo pienso que un proceso ¿no? que aún no termina pero que pienso que es muy muy importante retomarlo ¿no? también retomar esta cuestión del activismo y que evidentemente ¿no? grandes de las teóricas ¿no? o de las académicas son también activistas ¿no? entonces bueno yo lo dejaría ahí y bueno pues esperamos seguir contando con su presencia pues en todas las actividades del seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género y bueno pues como comentaba tenemos muchas otras actividades entre otras pues nuestro podcast que ya pueden escuchar en Spotify y que bueno pues se llama Hilanderas de lo Social así es y justo este último este último episodio es todavía el de Yuruen sobre las mujeres en la segunda guerra mundial particularmente su tía abuela Trixie Mayer que participó en la segunda guerra mundial entonces sobre eso hablamos las vamos a invitar también a ustedes para que en algún momento nos platiquen sobre su trabajo en el podcast que es como más abierto más de difusión y bueno ya afortunadamente parece que ya se restableció Facebook entonces ya en estos días probablemente esté el video completo de este conversatorio en nuestra página de Facebook que las invitamos a seguir la seminario de redes femeninas en la historia estudios de género y el Instagram también entonces con eso finalizamos les agradecemos a las que participaron vía Zoom y también a las que están aquí con mucho cariño les agradecemos estarán sus constancias en sus correos electrónicos y pues también seguirlas invitando a participar en más actividades y que sigamos en red muchas gracias